hola qué tal cómo están soy en ya les acabo yo les traigo un nuevo vídeo un nuevo vídeo blog sobre whatsapp business me han suspendido y cuentan comercial empresarial como les dicen el whatsapp business más que todo es para hacer mis empresarios personas que hacen ventas su tienda virtual de whatsapp en ese lado si es que tan bloqueado la cuenta es por varias razones y para recuperarla lo mínimo son de tres a dos meses también depende de lo que hayas hecho pero últimamente a una persona le ha pasado que bueno solamente por conversar en chats y no agendar a la persona o no tenía agendado los que te escriben whatsapp business te sancionan por tres meses o dos meses entonces en esa parte yo quiero decirte que tu whatsapp business tiene muchas reglas y tienes que cuidarlo mucho en ese lado pues decirte que en whatsapp business entonces tu whatsapp business debes tener mucho cuidado cuando todas tus ventas publicidades por hacks marketplace publicaciones anunciadas de la página de estas páginas pues tu whatsapp business debes tú al que al tú brindar tu whatsapp mediante las publicidades donde estás brindando tus productos donde los vendas pregunta siempre si te han agendado bienes que te agenden para que no tengas problemas con tu whatsapp business y tú puedas darle la información necesaria te paso que si te ganas un contacto más para crear tus estados y te ayuda mucho en tus ventas pero lo que voy es que tienen que generarte sí o sí en esa parte ponte un pero para que te agenden y no tengas problemas con tu whatsapp business whatsapp business está muy estricto ahora hasta 1 o 2 que no te agenden te fugan te la vuelan la cuenta te la bloquean que la sancionan solamente por eso por no generar otros agentes entonces otra parte también es no seas no seas administrador de grupos no seas administrador solamente se está en grupos pero no seas administrador de un grupo porque también afecta tu cuenta business es un segundo motivo en esas partes tampoco puedes tú hablar a muchos chats si tú los agendas y tampoco si no están agendados porque está que rompe su privacidad en esa parte igual se viene de muy estricto a lo que también en esa parte pues debes tener cuidado porque tú a tu whatsapp business lo usas mucho para mostrar su tienda virtual de whatsapp pues te va a dar sorpresa que se te va a bloquear por estas razones como te digo por no haber agendado y porque no te agendan las personas cuando haces tus ventas o vas a hacer alguna compra otro que no seas administradores de un grupo y bueno cuarto que hablas por hablar a personas sin agendar sin haber hecho la agendación y quieres hacer spam de tus chats de tus ventas a varios grupos de personas pero no vale nada porque whatsapp business no le gusta eso tienes que tener tus preguntas agendadas sí o sí con las que hablas más que todo y eso para que evites la sanción y si te logras la sanción pues si es por error whatsapp business va a tomar cartas en el asunto la apelación al correo y el chat como tú puedes mandarle entonces el chat de pedir disculpas lo voy a poner por acá en la descripción para que tengan en cuenta el correo también de whatsapp business de whatsapp para que puedan recuperarla en este caso ya sea algo sea normal o whatsapp business para que puedan apelar ya que la suspensión y bloqueo está dándose mucho entonces de ese lado tenga mucho cuidado con su cuenta de whatsapp business y no hagan tonteras o locuras y media bueno nada más en el próximo vídeo dale like y comentalo mi idea es bastante 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 saludos